Buenos días amigos, buenos días compañeros. Hoy les vamos a presentar un tema llamado los elementos de la publicación. Mi amigo Eduardo es el código, mi amigo André es el emisor. Ella es el mensaje, ella es el canal y ella es el video. Doctor, doctor, ¿me puedes dar la receta? Claro, paciente. La receta es el jarabe de tosín que lo debe sumar cada cuatro horas. Claro, doctor. El mensaje es que le dijo el doctor que tiene que darle la receta. El canal es escrito. La realidad es en el hospital. El código es castellano. Gracias.